Hay 8 unidades ejecutoras, 8 institutos que son de doble dependencia entre CONICET y la universidad. De las 8 unidades ejecutoras se ha llamado a concurso a 5, las otras 3 vienen demoradas unos días por designación de jurados por parte de CONICET, pero de estas 5 que ya se ha efectivizado el llamado a concurso hemos tenido postulantes para las 5 unidades ejecutoras a las cuales se llamaban. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que cumplir la persona que desarrolle este rol dentro de la institución? Básicamente se buscan a investigadores formados, activos y que tengan una trayectoria abundante en lo que es investigación científica y tecnológica. Si uno quisiera hacer un correlato con, por ejemplo, categorización en el sistema de incentivos estamos hablando de investigadores que tengan categoría 1 y 2, es decir, profesionales con largas trayectorias en sus disciplinas de investigación. Y si es por el Consejo Nacional de Investigaciones son investigadores superiores, investigadores principales incluso investigadores independientes. ¿Cuáles son las funciones que van a desempeñar estos institutos dentro de la universidad? Los institutos fueron pensados originalmente para favorecer el entrecruzamiento de líneas disciplinarias, es decir, los institutos son multidisciplinarios. Es favorecer la investigación multidisciplinaria en base a problemas específicos que hayan surgido tanto de la comunidad científica universitaria como del sector socioproductivo en el cual está inserto la Universidad Nacional del Río Cuarto.